Se escapó una fiera Una fiera Una fiera Así que ya saben Si quieren vivir la experiencia de Denise No se olviden de escribirse aquí a las oficinas de Multivision Producciones O si no también pueden acercarse a las oficinas de prensa La verdad Recuerden De las edades de 14 a 21 años No importa estado civil Soltera, casada No importa Lo importante es vivir la experiencia Y que tengan ganas Tengan ganas de ser una top model ¿Verdad? Claro que sí Qué bien Yo también quiero recordarles amigos Que un agradecimiento especial a nuestras marcas Haber Dash Se vienen sorpresas Oye, hay pantalones increíbles Por favor O lo estás dudando César lo que se viene con Haber Dash Es espectacular Así que amigos Tienen que ser pendientes De los próximos programas del Círculo Queremos recordarles Lo de la fiesta del Círculo Se avecina la fiesta del Círculo Rosanita Nuestro círculo de amistades Está enorme Formidable Así como también Recuerden Es inscribirse Para hacer La nueva chica Tuning Nada más y nada menos Chica Tuning De arena En arena Van a venir Los carros más bacanes Tuneadísimos De milagro Van a venir Autoscar MP3 Van a venir Modelos Van a venir Va a estar espectacular Todo esto el 29 de noviembre Y no se lo pueden perder También va a estar el club De aquí de milagro ¿Verdad? Por supuesto Lo estás dudando De cosas Rosanita Milagro también No se queda atrás Tú también tienes algo que decir Hoy Julio Rodríguez Nos mandó un mensaje Este 15 Este 15 Tú lo tienes Lelo 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 De ley En tu tatuar Este sábado 15 de noviembre La farra comienza A las 10 de la noche Con un 2x1 En la entrada Hasta las 11 de la noche Ya lo saben Y si vienes en grupo de 10 Amigos Te regalamos una botella De whisky O vodka Está en tu elección Tú sabrás que coges Música en vivo Para todos los gustos Con el grupo Soloy de Guayaquil Te esperamos Y el 29 También tenemos Zampo Loco en vivo Con todo su repertorio Va a estar Nada más y nada menos Que en tu tatuar Que bien Oye se nos viene Ya Nos acercamos a fin de año Y los eventos Los eventos Se vienen Te lo juro Que yo creo que vamos a quedar El nuevo año Pero es filísimo Porque vamos a parrear Hasta más no poder Queremos recordarle también Amigos Que no se pierdan Sodia Sodia va a ser Este fin de semana Este 15 El tributo a Maná Para todos esos hinchas De Maná Pueden ir para allá Y llegó el momento De agradecer nuestro look El look del día de hoy Roxanita Empieza tú Empiezo yo Yo quiero agradecer A Jack Store A Jack Store A Jack Store Como me ven aquí Si ven Haberdasher Haberdasher El pantalón Haberdasher Aquí está No se olviden Del halconcito Del halconcito Claro que sí Del halconcito Malena sí que tiene descuentos Tiene zapatos Parece Y queremos mandarle un saludo Muy especial a la señora Nelly Avila Propietaria del Jeansport Que también es uno De nuestros auspiciantes El Jeansport Un saludito muy especial Para ella Y les recuerdo Que lo que se viene también Con Jeansport Es muy bueno Porque próximamente Van a tener los pantalones Haberdasher Con el 10% De descuento Así que ya saben Lo único que tienen que hacer Es ir y comprarlo Para esta Navidad De fin de año Hay cosas increíbles Te lo juro Queremos un bien Un saludo A nuestra queridísima amiga Mariuxi Soriano Un beso especial para ella Un saludo para el oso Para Julio Para Yamil Para todos ellos Y un saludo Especial y de corazón Para nuestra querida amiga Andreina Villavicencio Que ella también es Coanimadora del Círculo Un saludo muy especial Para ella Flaca Bella Esperamos verte pronto Recupérate pronto Te queremos mucho Y amigos Lamentablemente El Círculo ha llegado a su fin Pero sigan mensajeando Eso Me quítate la palabra de la boca Mujer Me quítate la palabra de la boca Por Dios amigos Tienen que seguir Ustedes mensajeando Nada más y nada menos Para llevarse las entradas A Sol, a Libra, a Tutu, a Duarte O a Arena Roxanita Enseña, enseña, enseña Para que se piquen Nada más y para que vean Y como todas las personas Han dicho El Círculo sí cumple Sí cumple el Círculo Nosotros Nada más y nada menos El mejor programa de farras De milagro Está haciendo 100% farras 100% farras Bueno Roxanita Recordemos La última vez ¿Qué tenemos? Top model Top model Chica Tuning Chica Tuning Tenemos lo que se viene Bueno yo ya no sé New Face Generation Ya Yo la dejé que gane Joana Pero bueno no importa Yo no estoy riendo Mentira amigo No bromita No bromita Bueno amigos Se viene la Chica Tuning Tenemos el evento De Rodrigo Moreira Amigos Ustedes lo que tienen que hacer Es coger inscribirse Y ganarse las entradas También por supuesto Y tenemos lo de Zafreros Recuerden Zafreros también Hay que apoyar al folclor nacional Y sobre todo Estos chicos Son netamente Milagreños Un saludo muy especial Para Miguel Archibald Porque él también nos acompañó En esta semana Los compañeros Estuvo por aquí Diciendo las novedades Y todos ustedes también Van a ver una entrevista En el programa De la mano Ustedes también lo podrán ver Para como que Entrando más en detalles Más en detalles Más profundizado el tema Sí Bueno Bueno Lamentablemente La próxima edición De su programa El Círculo Y agradecimiento especial A nuestro nuevo auspiciante Haberdasher Recuerden el halconcito Marcela le encanta esta parca Haberdasher Haberdasher Mario Fernández También Un besito Bueno A parriar Dianita A parriar Cebicho Nos vemos amigos